Las dinámicas de la globalización exigen una interacción cada vez más cercana entre Colombia y los países de la región y del mundo. La inserción de la educación superior colombiana en este contexto internacional es una herramienta fundamental para alcanzar este propósito, a través de la promoción de programas de movilidad académica y desarrollo científico. Por eso el gobierno viene fomentando la internacionalización de la educación superior a través del acompañamiento de las instituciones de educación superior y la consolidación de Colombia como destino de educación superior de calidad. Por ejemplo, acá en la Universidad de Caldas en Manizales, el Ministerio de Educación ha acompañado este proceso con unos resultados muy interesantes. Digamos que se ha hecho mucho énfasis desde 2007 por varias razones fundamentales. La primera en el mundo las universidades son universidades hoy en día si tienen internacionalización y están los procesos de acreditación. Segundo, consideramos que en nuestro país se requiere muchísimo más vinculación con el globo, no seguir tan encerrados a pesar de que se ha aumentado. Y tercero, pues consideramos que para nuestros estudiantes era un factor de calidad tener experiencia internacional, bien sea saliendo ellos o recibiendo estudiantes externos. El acompañamiento del Ministerio se ha logrado y estamos muy reconocidos con ello porque como universidades hemos tratado de no actuar de manera individual. Anteriormente las universidades iban a las ferias en Norteamérica y en Europa de manera aislada y casi que compitiéndonos entre nosotros. Por ello creamos las universidades acreditadas Colombia Challenge Your Knowledge, públicas y privadas y realmente ha sido un éxito ver que el Ministerio de Educación, Ciencias, Prodespor, ha creído en esa capacidad de trabajar conjuntamente y hoy Colombia está haciendo una sola promoción de la mano del gobierno y de las universidades. Una de las premisas más importantes de la internacionalización de la educación superior, además de intercambiar conocimientos, es la de incentivar la posibilidad de crear vínculos de entendimiento entre las culturas y qué mejor camino para hacerlo que promover el aprendizaje de las lenguas, en nuestro caso el español. Por eso el Ministerio de Educación apoya y fomenta los programas de enseñanza del idioma castellano para estudiantes extranjeros aquí en el país. Ahora estoy con un grupo de estudiantes chinos que vinieron a Colombia a estudiar nuestro idioma y, de paso, a conocer nuestra cultura. Me han explicado algo de su idioma, pero la verdad es un poquito complejo. Pinko, ¿por qué decidiste estudiar español? Porque el español es el idioma más, entre, se cuenta entre uno de los tres idiomas más importantes del mundo, que ellos son el mandarín, inglés y el español. Por eso aprendo el español. Y por otra parte tengo mucho interés en aprender los idiomas, las culturas diferentes, por eso decido aprender el español. ¿Y por qué estudiar en Colombia? Porque los colombianos hablan muy bien el español, son muy claras, especialmente en eje cafetero. En la costa no tanto, pero en eje cafetero es mucho, hablan muy bien, por eso decido a Colombia. Tang Si, ¿hace cuánto llegaste a Colombia? Cuatro meses. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Me gusta mucho, estamos en eje cafetero, estoy en Manizales, en la Universidad de Caldas, y Manizales es una ciudad muy, muy buena. Bueno, y las palabras que más te gustan en español, ¿cuáles son? Me gusta mucho la palabra chévere, se usa mucho aquí. Antes no he oído de esta palabra, pero aquí es como un símbolo de la palabra español latino. La educación y la cultura ocupan un lugar muy importante en la política exterior del gobierno nacional. Por eso, el Ministerio de Educación decidió liderar desde el 2010 un proceso de internacionalización de la educación superior, que ya está dando muy buenos resultados. Pero en este gran esfuerzo no ha estado solo, ha contado con el apoyo y el compromiso de otras entidades de gobierno y de instituciones de educación superior, sin las cuales nada de esto sería posible. La relación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores en torno al proceso de internacionalización de la educación superior comenzó hace tres años. Ha sido un diálogo muy rico, muy interesante, a veces complejo. Eso nos ha obligado a combinar intereses, a identificar dónde podemos converger las prioridades de la política exterior, las prioridades geográficas, la necesidad de abrirse a nuevos escenarios, a nuevos socios no tradicionales de la política exterior. Colombia está cada vez más como en la mira de intereses globales, internacionales y en esa medida el país debe abrir su sistema educativo, debe abrirlo para recibir más personas, también su sistema laboral. Cada vez van a venir más personas acá a homologar sus títulos, a ejercer sus profesiones y eso va a enriquecer al país. Pero también lo beneficia porque necesitamos ciudadanos más globales, ciudadanos más conectados con el mundo, ciudadanos que viajen más, que estudien más, que tengan la mente más abierta, que sean tolerantes a múltiples culturas, a múltiples mentalidades y en esa medida si la educación se internacionaliza vamos a tener un país mucho más plural, mucho más abierto. El posicionamiento de Colombia como destino académico y científico también ha despertado el interés de prestigiosos investigadores de otros países del mundo por desarrollar proyectos aquí en el país. Como respuesta a esto las instituciones de educación superior han implementado programas de investigación conjunta y de vinculación de docentes extranjeros a sus programas de formación. Por eso voy a hablar con un investigador de la India que decidió venir por un año a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia. I have a colleague here who is working in the statistics department. In fact I have worked with him before. So we had some projects which we decided to continue. So I came here to collaborate and work with him. The advantage is that I meet quite a few colleagues right here who have similar interests. So mainly it acts as a sounding board. We talk to them, they give their ideas and then it's a sort of interaction which is very very beneficial for academic research. Because we have certain ideas, the colleagues have certain ideas, you try to put them together and then try to formulate instead of working in separate groups. So this is always beneficial for academic community. This should be encouraged. Sí, Colombia continúa con su proceso de internacionalización de la educación superior y se integra de una manera activa a los procesos de intercambio y generación del conocimiento que se están dando en el mundo. El desarrollo económico y social del país tendrá mejores perspectivas y la calidad de la educación superior será mejor. Así se podrá responder de una manera efectiva a los retos que nos impone el mundo globalizado.